Se siguen con el estado de asamblea permanente, continuas, rotativas y sorpresivas de atención al público. Lamentamos la situación realmente, pero están avasallando nuestros derechos. ¿Van cambiando el horario de las asambleas? Van cambiando los horarios de las asambleas. Eso se informa día a día. ¿Hasta cuándo van a continuar? No tenemos todavía fijado hasta el día de culminación de las asambleas. Es la medida que tomó Mesa Directiva. ¿Es para todo el personal la medida? ¿Todos están adheridos? Para todo el personal, el 90% está adherido a la medida. ¿Ha tenido algún tipo de respuesta a los reclamos que vienen llevando a cabo? Hasta el momento el administrador general de la AFIP no ha dado respuesta. Se comunica muy poco con nuestros directivos. Así que lamentablemente las medidas van a continuar y como dijo mi compañera, son asambleas sorpresivas y quite de colaboración. Le hemos sumado esta última semana motivo por el cual los turnos son con turno web. No damos turnos presenciales y obviamente acatamos lo que nos diga la Mesa Directiva y de ahí vamos haciendo asambleas de dos horas, tres horas. Y puede ir creciendo esta medida probablemente la semana que viene sea una medida de cuatro a seis horas. ¡Suscríbete al canal! Gracias.